cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las personas que con maestría manejan toda la parte técnica para que nosotros salgamos al aire para que usted reciba un beneficio pero además del beneficio debe recibir nuestro agradecimiento inmenso de corazón por estar escuchando una voz en el camino nuestros oyentes son la razón de ser de nuestro trabajo realmente es así algunas reflexiones algunas enseñanzas en esta columna acabemos con el fue que y con el es que porque hay personas expertas en fue que y es que yo recuerdo una historia de un director de televisión maravilloso que se llamó david estibel un día se quedó esperando a una actriz para grabar y duró esperándola como hora y media con todo montado y no llegó la actriz no llegaba entonces cuando llegó david estibel le dijo que qué le pasaba y dijo no es que había trancón y él le explicó que como él también sabía que había trancones en bogotá hace como 15 años por eso es que se levantaba más temprano y llegaba a tiempo a las filmaciones consideró que esta no era una respuesta válida y no lo es uno o alguna vez o muchas veces puede llegar tarde algo pero no por el tema del trancón porque es que uno sabe que el trancón existe hay personas que tienen que atravesar la ciudad esas personas se dice que tienen el síndrome de superman saben que tienen que atravesar toda la ciudad tienen una cita con un cliente a las 10 de la mañana y salen de la empresa a las 9 y 40 y fuera eso se molestan si los carros que van adelante no le abren paso en el manejo del tiempo se dicen que quien llega a tiempo llegó tarde quien llega a tiempo ya llegó tarde es mejor llegar con anticipación máxime si se trata de una cita de ventas llegar temprano no le garantiza a usted que va a ser la venta querido vendedor usted que merece tanto respeto mío llegar temprano a uno no le garantiza que el negocio se va a hacer pero llegar tarde si le garantiza que no se hará entonces llegue con tiempo esta historia me la contó un profesor universitario me dijo que en una universidad le puse una tarea a los estudiantes para 30 días después esto es absolutamente cierto me lo contó un profesor de una importante universidad no puedo decir quién es porque no estoy autorizado pero la historia es completamente cierta entonces en una universidad le puse una tarea a los estudiantes para 30 días después y uno de ellos llegó sin la tarea me dijo perdóneme profesor pero es que a las tres de la mañana estaba imprimiendo el trabajo y el perro se orinó en la impresora es completamente cierto el estudiante le dijo al profesor cuando se cumplieron los 30 días para la tarea perdóneme profesor pero es que a las tres de la mañana estaba imprimiendo el trabajo y el perro se orinó en la impresora es decir el perro se le sube al escritorio y dice que le orinó la impresora la pregunta es porque no comenzó el trabajo al otro día que se le puso oa la semana oa los 15 días de esta forma si el perro se le orina en la impresora puede conseguir otra y le cuento una cosa es muy imposible que el perro se haya subido al escritorio se haya orinado en la impresora eso puede ocurrir eso puede ocurrir pero lo que no puede ocurrir es que a una persona le pongan una tarea dure 30 días y llegue con esa disculpa porque tuvo 30 días para hacer la tarea procrastinación se llama eso que es aplazar nuestras responsabilidades y a propósito de tareas los expertos en estos temas dicen que cuando primero que hay que priorizar eso es absolutamente fundamental priorizar peter rocker dice primero lo primero lo segundo nunca y una vez que usted determina cuáles son las tareas del día es ideal que comience a hacerlas desde la más difícil hacia la más fácil y de pronto al final del día se premia porque eso también hay que hacerlo enseñanza sobre el tema de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto yo he hecho este seminario taller hace unos 30 años escrito 12 libros y de ellos cuatro dos en papel y dos digitales son del tema de así se habla en público recuerde el contacto visual recuerde que debe colocarle pólvora a la voz recuerde que únicamente debe hablar de un tema que domina y se tiene que preparar presentarse ante un auditorio medio preparado es como presentarse medio desnudo y tenga la expresión corporal que le dicte su corazón comunique con ganas de vender sus ideas quien desee obsequiado un resumen de mis cuatro libros de así se habla en público lo puede solicitar y yo se lo regalo se lo regala este programa me escribe conferencista germandías arroba hotmail.com muy bien maestro ley martín era todo por el día de hoy gracias don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa